¿Qué título tiene? Naturaleza salvaje imperfecta. Nosotros vemos otra cosa ahí. ¿El qué ves? Son las manchas de un lopardo. Y esto es una cicatriz que se ha peleado con otro. Está relleno con dos rellenos. Uno que es una ganache montada con pasta de pistacho. Y otro relleno que es fresas aromatizadas con albahaca. El bizcocho está muy rico. Creo que tiene una densidad bastante aceptable. La vainilla no aparece por ningún lado. Pero me gusta mucho porque ese toque del pistacho con los frutos rojos está fantástico. A mí personalmente me ha gustado mucho. A mí también. Me parece que la crema hace que te puedas seguir comiendo. No es pesado, no empalaga. El animal print está bien. Así que buen trabajo. Me siento espídica. Que me han dicho que ha salido todo bien.